¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Sólo por Línea de Acordeones! Y ella es a ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas Que a mí no me importa si se ofenden Hágame el favor, compadre, bebé Y ella es a ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas Que a mí no me importa si se ofenden ¡Ay! Que yo las canto con el alma Pareza linda Morenita De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada Es que la verdad es lo que es, sigue siendo verdad, aunque se piense al revés Siendo a Manuel Álvarez, y la señora Cré De Miguel Gonzalo, en Machado, y Roberto Romero, en Bogotá Dicen que el amor, cuando es sincero, es como una nube en primavera Que de bueno a bueno, un aguacero, agua para sustentar la tierra Dicen que el amor, cuando es sincero, es como una nube en primavera Que de bueno a bueno, un aguacero, agua para sustentar la tierra Y de esa forma el corazón, cuando se quiere de verdad De día de noche a madruda, vive alimentando su amor De día de noche a madruda, vive alimentando su amor Este sentimiento cariñoso, gira al ganador de mi alma buena Que por ser tan doble me condena, y eso es lo que a ti te importa poco Este sentimiento cariñoso, gira al ganador de mi alma buena Que por ser tan doble me condena, y eso es lo que a ti te importa poco Ya yo no quisiera sentirte, porque este es una vaina frega Ya yo no tengo que decirte Y este es una vaina frega Ya yo no tengo que decirte Dios me, Dios me, Dios me, Dios me Como te extrañamos, cacique Dale a Marleni Bernal Es que el pasado siempre vuelve Con el casito de la fuga Hágame el favor, compadre bebé Llegue a la ventana, madroncita Toque tres canciones bien bonitas Y a mí no me importa si se ofende Hágame el favor Muy buenos días a toda la audiencia de Salid 304.3 Quien tiene el grato placer de hablar para ustedes Josué Díaz Vela, me acompaña en el control maestro del doble JDJ Todos va a la dirección y coordinación de Fundación Salid 304.3 Yo las canto con el alma Parece linda, morenita Bueno, y cuando tenemos las 9.6 minutos de la mañana Damos comienzo al programa Línea de Acordeones Hoy domingo 17 de mayo del año 2015 Bueno pues Empezamos, sí señores, con todos los hierros Hoy venimos con las energías recargadas Dice que el operador Sí señores, empezamos con el cacique de la junta Como compositor, sí señores El tema 3 canciones Que bueno, sigue siendo historia Ahora Jorge Martínez Rafael Orozco en Yo me llamo Pues grabó esta canción al lado de la acordeón de Luis Feroviedo Y bueno pues La está estrenando ahorita en este año 2015 también Una producción de clásicos que trae por ahí Y bueno, estaremos bien atentos a lo que traiga Jorge Martínez Yo me llamo, sí señores De Rafael Orozco Con esta canción, bueno Que por estos días está sonando Y está de moda, sí señores La ventana marroncita Bueno, las 3 canciones Jorge Martínez El hombre que podemos comentar Pues que grabó en el año 1995 Con Andrés Guerrero En el conjunto Los 1A del Vallenato Y bueno pues Allá ha tenido como un receso musical En cuanto a grabación de producciones Y bueno Hasta que se le dio la oportunidad En el programa Yo me llamo Del canal Caracol Ganó Siendo el Yo me llamo de Rafael Orozco Y bueno pues En premio Se le dio la oportunidad De grabar una producción Que grabó al lado de los acordeones De Luis Feroviedo Y de Calata Mendoza Y bueno pues Ahí volvió a agarrar Como quien dice Un poquito de fuerza A Jorgito Martínez Y ahí está, sí señores Con canciones nuevas Está interpretando clásicos Vallenato Y bueno Esperemos pues, sí señores Que se mantenga Con el éxito Que bueno Ha mantenido Después de la realización De la novela Perdón Del programa de reality Yo me llamo Del canal Caracol Y bueno A propósito De las ventanas marroncitas Por ahí tenemos una crónica Más adelante Estaremos comentando Sí señores Del cacique De la junta Dio Medios Díaz Y bueno pues Comenzamos el programa Sí señores De la mano de Dios Como siempre Vamos a pedirle pues Que nos iluminen este día Que tengamos Bastantes bendiciones Un día lleno de Muchos éxitos De mucha victoria Y por sobre todas las cosas Pues que bueno Siempre nos acompañe Nos llene de Muchas alegrías De gratos momentos Con nuestros familiares Y bueno pues Aquí en Lagunillas Que están De ferias y fiestas Pues se les recomienda Siempre la mayor tolerancia El mayor cuidado Con las personas Y bueno pues Que Dios nos acompañe En este día Y bueno pues Que nos ilumine Por el camino Donde vamos Así que bueno Vamos a comenzar Con Marquitos Bedoya El hombre que fue acordeonero Del binomio de oro Al lado del pollo En la Universidad Del Vallenato Ahora es solista Sí señores Interpreta música cristiana Toca el acordeón Y canta muy bien Así que vamos a escuchar Este tema Que ya por título Sucederá Marquitos Bedoya Y ya regresamos Con más aquí En línea de acordeones Por salir 304.3 FM Y ahora Un Vallenato Celestial Ilumíname Sucederán Sucederán Cosas grandiosas Sucederán Caminando fiel contigo Sucederá Lo contrario que el enemigo Me quiere mostrar Al estruendo De tu voz Sus planes fracasarán Y a la luz De tu presencia Milagros sucederán Si enfermo estoy Tu poder me sanará Ante el dolor Fortalezas me darás Y en la escasez Abundancia tendré Y en los problemas La solución Tú vas conmigo A donde vaya Y en cada batalla Soy vencedor Más que vencedor Cual guerrero Y valiente Como que de hongo Y confiado En tus fuerzas Dispuesto a vencer No hay barrera Que pueda impedir Tu poder Mi victoria Segura contigo Señor No hay barrera Que pueda impedir Tu poder Y aunque muchos No crean Sabrán que eres Dios Ay Jesús Contigo soy más Que vencedor Mi Rey El reloj del enemigo Marca el final Pero si tú estás conmigo Nada me detendrá Él me gritó La muerte sobre mí Pero en ti La vida tengo yo Gracias Señor Por tu infinito amor Por caminar Tan cerquita de mí Cual guerrero y valiente Como que de hongo Y confiado En tus fuerzas Dispuesto a vencer No hay barrera Que pueda impedir Tu poder Mi victoria Vallenato Para el recuerdo Para el recuerdo Estuve en lo infinito Y vengo bajando La loma Estuve en lo infinito Y vengo bajando La loma Ustedes vienen tristes Y apenas Las van trepando Como granizo Ya se vienen llegando Vienen frente a mí Y vienen buscando A mi sombra Y no se pongan a tirar A los rayitos de sol Ni le miren la cara Porque le quita la vista No sufren esa pena Ni pasen ese dolor Claro que no la pasen Claro compadristo Se lo dedico a mi compadre Y no te metas con el viejo sol Que se va a morir tu tema Y se acerque mucho Y se acerque mucho Porque te quema Tú mismito con el resplandor Con mucho cuidado Ay no te metas con ese viejo Que conoce el mundo Y la sabana Aunque vaya lejos Muy lejos Re que te lejos Y él te mira más allá De donde tú te vayas Para que lo sepas Porque no que lo diga Rafael Machucas Y Víctor Moreno Que ya se está poniendo blanco Y anda con Catalina Con esto el resplandeciente Ya no te puede hacer nada Y es el padre de las muertes Y es el nace la sabana Y es el padre de la muerte Este es el nace la sabana Y este es un viejo bacano Que lo quiere todo el mundo Con dos claritas en la mano No lo desprecia a ninguno Y este es un viejo bacano Que lo quiere todo el mundo Con el acordeo en la mano No lo desprecia a ninguno No se pongan a tirarle piedrecita al sol ¿Cuándo le pegan? ¿Cuándo? Pierdan esas esperanzas Ay no te pongan a tirarle piedrecita a los rayitos de sol Ni le miren la cara Ni le miren la cara Porque le quita la vista No pasen esas penas Ni sobran ese dolor ¡Ay no te pongan a tirarle piedrecita a los rayitos de sol ¡Ay no te pongan a tirarle piedrecita a los rayitos de sol 9 con 18 minutos continuamos aquí en línea de acordeones por salir 304.3 y bueno estamos escuchando a un juglar vallenato sí señores el maestro juancho polo valencia sí señores con esta canción más allá del bien y del mal la canción la escribió el mismo maestro juancho polo la grabó en el disco mil no es mi despedida se señala el año 1978 bueno juancho polo valencia en la voz y en el acordeón sí señores y en la composición bueno un músico completo todo juglar vallenato y bueno de los tantos que murieron en el olvido sí señores de los que todos los festivales vallenatos se interpretan sus canciones sean paseos sean merengue y bueno aún estamos esperando por ahí un homenaje sí señores el maestro juancho polo valencia bueno pasó toda su vida tocando y cantando sí señores era un juglar vallenato de esos que tienen bastante historia con la diferencia que a éste aún no se le ha reconocido sí señores porque las organizaciones y sociedades de compositores no le hacen esos reconocimientos a los verdaderos artistas nació en concordia departamento de magdalena un 18 de septiembre de 1918 murió el 22 de julio de 1978 en fundación departamento de magdalena a los 60 años en esos 60 años compuso yo lo mejor sí señores temas como vení vení alicia dorada lucero espiritual el pájaro carpintero sí sí y las inolvidables interpretaciones de ciocio sí señores bueno no estudió ni tuvo un título de bachilleros pero cantar era su ciencia sí señores bueno tuvo y llevó mucha carisma durante largo tiempo sin ser publicitado promocionado comercializado por las casas disqueras como tampoco conoció la arrogancia y la pedantería de muchos artistas que dicen llamarse figuras se dice que amenizó un sinnúmero de parrandas sin cobrar un solo centavo como solían ser las parrandas en esos tiempos se casó con alicia maría hernández el 29 de diciembre en san antonio parroquia el mundo de poeta pues errante que llevó consigo dice que bueno fue por la muerte muy temprana de su esposa alicia señores de hecho que lo motivó a componer la canción alicia dorada este homenaje que fue para su esposa del alma pues lo llevó a cantarlo por todas partes y que en la actualidad lo han interpretado voces en todo el mundo sí señores figuras nacionales y extranjeras entre sus más reconocidos intérpretes se encuentra alejandro durán jorge añate carlos vives bueno hace bastante se fue juancho polo sí señores estará en lo más infinito esperando a los nuevos acordeoneros que no se olviden de sus notas y de sus interpretaciones magistrales se recuerda siempre que bueno la canción alicia dorada cuando la escuchó alejandro durán así que se la guardaron los ojos y cuando se presentó en el festival en el año 1968 no duró un instante en interpretar ese son vallenata bueno guancho polo valencia se presentó en alguna ocasión en el año 1972 en el festival de la leyenda vallenata y bueno pues como no gano sí señores se protagonizó una señora caída de piedras este señor hubo una pedrea de en ese lugar porque despertó mucho mucho carisma mucho amor en la colectividad en el público y bueno pues desafortunadamente no ganó guancho polo valencia y bueno pues sus seguidores y señores organizaron una cantidad de piedras y botellas ahí en la plaza alfonso lópez perdón ese fue era creo que en el estadio ese señores en el estadio de valledupar bueno juancho polo valencia esperemos que algún día se le reconozcan todas las los méritos todos los aportes al folclor vallenato sí señores así como a guillermo buitrago también bueno otro de los músicos que bueno si existiera justicia dicen por ahí los conocedores en el tema el festival vallenato se llamaría festival de la leyenda vallenata guillermo buitrago sí señores bueno juancho polo valencia aunque no tenía muy buena voz y señores en alguna ocasión una anécdota de emilio viedo comenta que cuando fue grabar la tercera producción con rafael orozco ya rafael orozco estaba en sintonía con el pollo islam para conformar el binomio de oro en el año 1978 y el gerente de la compañía codisco le dijo a rafael orozco que bueno que él tenía un contrato y que tenía que grabar la producción con emilio viedo y bueno rafael orozco le bueno si usted me obliga a cantar la producción a grabarla yo le canto como juancho polo imagínense le vas a cantar así como como está cantando guancho polo valencia bueno sí señores bueno parte de la historia si señores en aquí en la música vallenata y bueno en línea de acordeones siempre recordando a los juglares 9 23 minutos de la mañana vamos con el aniversario de esta semana cumplió años hace algunos días pero bueno nosotros aquí estamos bien atentos se trata de baudilia gutiérrez salazar si señores la diosa del vallenato si señores ahora es la nueva diosa si señores y nos va a interpretar los temas no sin antes la nota que preparó nuestro amigo operador va a interpretar los temas quiero amarte otra vez letra de julián vargas esto fue grabado en el año 1995 en el disco por siempre y para siempre de las diosas del vallenato por supuesto bau gutiérrez en la voz maribel cortina en el acordeón y de una producción más reciente vamos a escuchar el tema volver a rogar no se enseñará esta canción de reinaldo mora grabada en el disco con luz propia bau gutiérrez la voz víctor navarro en el acordeón así que bueno vamos a escuchar la nota que preparó nuestro amigo operador como la el aniversario de este día de hoy y por supuesto luego escucharemos los temas quiero amarte otra vez y volver a rogar no no señor no vamos a rogar así que nos vamos aquí por línea de acordeones salí 304.3 la biografía vallenata hoy corresponde a bau dilia gutiérrez quien nació un 30 de abril en la ciudad de cartagena desde muy niña se inclinó por el canto aunque en principio cantaba boleros y salsa cubana luego interpretó música vallenata a tal punto que su calidad interpretativa le dio la oportunidad de ser corista en las musas del vallenato donde fue la primera voz al lado de la cantante patricia teherán cuando en 1993 patricia decide conformar el conjunto las diosas del vallenato bau decide acompañarla en esta nueva etapa y es así como el lado de rosalba chico fueron las coristas de este nuevo conjunto luego en 1995 cuando muere patricia teherán bau le toca asumir la voz principal de las diosas del vallenato y grabó dos producciones por siempre y para siempre y contra viento y marea cuando se disponía a grabar la tercera producción de las diosas bau le tocó enfrentar problemas con su salud lo que la llevó a separarse del mundo artístico ya una vez recuperada bau lanza su producción con luz propia con el acordeonista víctor navarro del cual se desprende el éxito volver a rogar escucha línea de acordeones por los 104.3 en el fm michael javier mary maría y elías ostino mis amores mary maría quiero darte mi amor ya no resisto más ya no puedo ocultar las ganas que yo tengo de ti quiero sentir tu piel arder sobre mi piel vibrar por el placer de sentirme a tu lado otra vez sueño que tú estás conmigo queriéndome mucho besando tu boca sintiéndome tuya volando entre nubes como aquella vez lloro en silencio tu audiencia lloro en silencio tu audiencia me extraño tus besos también tu presencia tu risa tu beso tus manos de seda acariciándome quiero amarte de nuevo otra vez quiero oírte decir otra vez que me quieres que me necesitas de nuevo otra vez quiero amarte de nuevo otra vez quiero oírte decir otra vez que me quieres que me necesitas de nuevo otra vez María Clara Lopera, Villangelín Sarabia, las niñas de los ojos lindos Oscar Bonilla González y Álvaro Camar, mis seguidores cuando estás junto a mí yo siento que tu amor es todo mío y no hay quien pueda ser más feliz que yo porque es que tú le das a mi existir la paz, la ternura, el calor que tanta falta me hace sentir siento que vuelo entre nubes cuando me acaricias y besas mi pecho desnuda en la dicha que siente mi cuerpo al estar junto a ti grito sin saber que digo no se lo que siento y saque recorre a mi yo por mi cuerpo malpita mi pecho yo creo enloquecer quiero amarte de nuevo otra vez quiero oírte decir otra vez que me quieres que me necesitas de nuevo otra vez ay quiero amarte de nuevo otra vez quiero oírte decir otra vez que me quieres que me necesitas de nuevo otra vez quiero amarte de nuevo otra vez quiero oírte decir otra vez que me quieres que me necesitas de nuevo otra vez Ay, quiero amarte de nuevo otra vez Quiero oírte decir otra vez ¿Qué me quieres? ¿Qué me necesitas de nuevo otra vez? Quiero amarte de nuevo otra vez Línea de acordeones Con Josué Díaz Ay, Dios mío Meli María y Maurelia Sospiro Gutiérrez Mi gran bendición Yo sé que tú quieres Que me aleje de ti Yo sé que tú quieres Que explote mi llanto Pero si lo quieres Me alejo cantando Desimulando Lo que ahora me duele Yo tengo la seguridad Que yo puedo encontrar otro amor y no a usted Y para qué yo voy a rogar Si no vale la pena rogarle otra vez Y volver a rogarle otra vez No nací para rogarle a usted Pero si le pediré a mi Dios Que encuentres otra buena mujer Y la tristeza de mi camino Y no voy a olvidar Y la tristeza de mi camino Y no voy a olvidar Y volver a rogar No señor mono No nací para rogarle a usted Pero si le pediré a mi Dios que encuentres otra buena mujer Y esta melodía para el doctor Franklin Aiza Hernández y su compadrito Lilian Andea y Julián David San Juan Papá, ayo, ayo De Reinaldito Mora para Carmelo Adecine, ayo, hombre El amor me dice que hasta aquí llegó Que tantos intentos se hicieron en vano Mejor yo me alejo con Dios de la mano Dejándote claro que hasta aquí llegamos Y tengo la seguridad que yo puedo encontrar otro amor y no a usted Y para qué yo voy a rogar si no vale la pena rogarle otra vez Y volver a rogarle, no señor, no, no nací para rogarle a usted Pero si le pediré a mi Dios que encuentres otra buena mujer Y la tristeza de mi camino voy a olvidar Y la tristeza de mi camino voy a olvidar Y volver a rogar, no señor, no, no Donde así para rogarle a usted Pero si le pedí a mi Dios Que encuentres otra buena mujer Y en Bogotá, Leo Medina Apoyando el folclor Y la que no ruega, es Bau Gutiérrez Y volver a rogar, no señor, no, no No señor, no, no, no nací para rogarle a usted Pero si le pedir a mi Dios, me encuentres otra buena mujer Y volver a rogar, no, 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 no nací para rogarle a usted Pero si le pedir a mi Dios